Hola chicos de youtube estamos aquí en un nuevo video por el canal estamos aquí con mi primo anónimo le vamos a decir o si quiere se presenta con su nombre no se queda como anónimo y vamos a hacer pvp sin input lag chicos el input lag es el retraso el que tienes en el mando o sea miren chicos esto se hace instantáneamente bien porque nosotros ya reducimos el input lag y si ustedes lo quieren reducir simplemente tendrán que irse a ajustes tienen que irse a opciones del mando y aquí muy abajo y donde dice pedal de control tienen que deshabilitarlo y está 2 en 0 en 1 al 1% y así sería así se reduciría a su input lag bueno ahora vamos a proceder con el pvp que mi primo también también simplemente lo hizo reducir el input lag así que chicos si quieren ver si no le funciona esto tengo otro método pero lo tendré que hacer con la cámara reducir el input lag esto yo lo haré otro día pero se los voy a poner bueno chicos y eso ha sido de input lag no ha sido todo el video así que solamente hay que echar el pvp a mi primo así que bueno ¿preparado? sí 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 perfecto pero literalmente me caí por accidente aquí ¿qué hizo? ¿qué hice? ¿qué hice? sí sí si estoy construyendo mal porque fíjense el pvp que hace 143 de pvp bueno ahora siento el pvp ahora me está bajando aquí chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!